Nuestro amor ¿Qué más recuerdas? Una canción La noche aquella Que se dejó Haciendo esta Que se sintió En mi tristeza Porque ella no siempre me fría Que tu amor ya no sería Y amor no es para mí Bonita aquella noche Cuando los que sean amados Todos se dirían así En mi tristeza Cuando yo la vía de parte Para siempre En mi lado Dios jamás sabía Yo he dado mucho amor Pero esta versión es Que te vi pasar Como una niña No te vi pasar No te vi pasar Porque querida De una herida Porque querida No te vi pasar En mi tristeza Que ella no siempre sentía Que tu amor ya no sería Como lo antes Para mí Es como bonita aquella noche Cuando los que sean amados Todos se dirían así En mi tristeza Cuando yo la vía de parte Para siempre En mi lado ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no!